¡Gol de Internacional! ¡Primera llegada! ¡Primera llegada en el Valencia y gol! ¡Me estás jodiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Bolívar! ¡Vamos que se puede! ¡Hay que ganarla principalmente en casa! ¡Estallo lleno con tu público! Y no solo tu hinchada es la que te apoya, sino toda Bolivia. ¡Vamos Bolívar a ganar con todo! ¡Empezó el partido! ¡Vamos Bolívar! ¡Vamos! ¡Vamos por Bolivia! ¡Por Bolivia! ¡Vamos! A ver... Bolívar empieza con un ataque rápido, empieza con un ataque rápido. ¿Córner? ¡Primer córner! ¡Primer córner! ¡Primer córner! ¡Un minuto! ¡Primer córner para Bolívar! ¡Muy! ¡Nadie! ¿O habrá preparada? ¡Sabio! ¡Ah! ¡Otro córner! ¡Córner seguido! ¡Eso! ¡Presión alta! ¡Presión alta de Bolívar! O sea, dos minutos y se juega en el área de Internacional. Eso sí, viendo estos primeros cinco minutos, se puede ver que la defensa de Internacional está ordenadita. Está bien ordenadita. Todos con Bolívar. Sí, como buenos bolivianos. O sea, los bolivianos que quieren que pierda son más anti-bolivaristas que hinchas de su propio club. Así yo lo veo. Dale. Segredo. Sagredo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡De costa! ¡Ah! ¡Lo que tapó! ¡Lo que tapó el portuero! ¡No! ¡No! ¡Qué arquerazo! ¡Era golazo! ¡Mirá! Bien. Presión alta de Bolívar. Me gusta eso. Me gusta eso. El Inter está haciendo su juego. ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Gol de Internacional! ¡Primera llegada! ¡Primera llegada! ¡Ener Valencia y gol! ¡Me estás jodiendo! ¡Primera llegada y gol! ¡No me jodas! ¡Primera llegada! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Primera! Ya dije, la línea de tres no me gustaba. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No! Es que... ¡Mirá! ¡No! Valencia hizo todo bien. La defensa, mira, no pudo. ¡Mirá! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Igual contra Paranaense, Bolívar empezó perdiendo 1-0 y le dio vuelta 3-1. Esto aún no se acaba. Esto no se acaba. Apenas van 17 minutos. Bolívar lo va a hacer. Lo va a hacer. Tengo fe. Lo va a hacer. ¿Verdad? Con equipos brasileros, Bolívar siempre empezó perdiendo aquí en La Paz. Con Palmeiras empezó perdiendo. Con Paranaense empezó perdiendo. Y a los dos les encajó tres goles. Se puede. Se puede. ¡Dale, Bolívar! ¡Dentro para la Dacosta! ¡Ay! ¡Otra vez Dacosta! ¡Otra vez! ¡Casi Dacosta! ¡Casi! Terminó, 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 terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. Bolívar pierde 1-0. Increíblemente Bolívar pierde 1-0. Inter está jugando muy ordenado. Tuvo una llegada. Una llegada. Y de esa llegada fue el gol. Bolívar intenta, intenta, intenta. Y no puede, esperemos que el segundo tiempo sea mejor y que Bolívar al menos gane este partido 2-1. No importa, la clave es ganar de local. Hay que tenerle fe y paciencia. Mientras Bolívar no se desespere, nada está perdido. Empezó el segundo tiempo, empezó el segundo tiempo, gente. Con todo Bolívar, con todo. Hay que ir por el empate y luego por la victoria. Tranquilos, sin desesperarse. Vamos Bolívar, vamos. Por Bolivia, por Bolivia. No, 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 mira. No, 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 no. Se le fue larga, se le fue larga. Más bien se le fue larga. Se iba solo, más bien se le fue larga. Bueno, eso me voy. Ese contragolpe de Valencia puede ser. ¡Ey! ¡El árbitro lo empujó! Y el árbitro empujó al jugador de... El árbitro empujó al jugador de Internacional. Mira, mira, el árbitro, el árbitro juega a favor de Bolívar. Mira, a ver. No, si eso era gol. ¿Sabes lo que se le venía encima al árbitro? No, lo mataste a Sabio. No, contragolpe. No, 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 no. Mira, mira, mira. Uy, se fue alta, se fue alta. La verdad que Inter está jugando bien. Está jugando bien. Y Bolívar no puede romper esa muralla, esa defensa. Insisto, si Bolívar va a perder, está bien que sea por 1 a 0. Eso todavía no te deja tan eliminado. Es que eso es cierto. Rara vez un equipo boliviano gana afuera. Es verdad. Bolívar ya demostró que en esta Copa puede ganar afuera. Le ganó 4 a 0 a Cerro Porteño en Paraguay. No es imposible. Uy, 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 uy. No, 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 no. Mira. Y Lampes se resbala. Verga, qué joder. Eso más faltaba, eso más faltaba. Falta, falta ya. Tiro libre Tiro libre Tiro libre Mira el tiro libre que tiene A ver Por tiro Tiro Corner Corner, corner, corner Dale, dale, dale Muy fuerte Dale, sabio Último minuto Último minuto del partido Bolívar pierde 1-0 Empate, por favor Empate Sabio, 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 sabio Se le va lejos Tiempo cumplido Terminó Terminó, terminó, terminó Bolívar perdió De Local Bueno, terminó el partido Partido día de cuartos de final Bolívar perdió de local No es que Bolívar jugó mal La verdad que No se abrió el arco Bolívar no pudo Dos travesaños Intentó, intentó, intentó No pudo Inter también Jugó bien El Internacional jugó bien Se defendió bien Contragolpeó bien Tuvo Una llegada en el partido Ese fue el gol Así es el fútbol Así es el fútbol Es ingrato Puede que parezca que Bolívar Ya está eliminado Pero Quedan 90 minutos Va a ser difícil No es imposible Va a ser difícil Pero allá en Brasil Bolívar puede dar la sorpresa Así que Paciencia Y aún quedan 90 minutos Vamos hincha bolivarista Como dice Corazón celeste Aguante Que aún les quedan 90 minutos Y a lucharla A lucharla Nada está perdido Pareciera que sí Pero no Tener paciencia y todo Con fuerza Quedan 90 minutos Sincer preço Altyazı Banca Sincer